www.tornado.com Buah, ¿compraste la nueva Tornado? ¿Viste? Motor de 300 centímetros cúbicos, tablero digital, ABS de doble canal, iluminación full LED, inyección electrónica. La sabés toda, ¿eh? ¿Y sabés por qué se llama Tornado? No, por el caballo del zorro. Pensé que era por el... el Tornado, el viento y... No sé, está bien internet.